Una noticia que nos impacta profundamente, y nosotros que somos seguidores de lo que es la política internacional, la geopolítica, es que Honduras ha roto relaciones diplomáticas con Taiwán. Desde la Secretaría de Exteriores del país centroamericano destacaron que reconocen la existencia de una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa dicho territorio. Ahora, después de casi 80 años de lazo diplomático de Honduras con Taiwán, probablemente presionados o bajo la égida de los Estados Unidos, pues Honduras, al igual que lo hicieron recientemente en República Dominicana, El Salvador y Panamá, ha reconocido que solamente existe una China y es la China continental. Esto deja a 13 países, entre los que se incluyen Guatemala, Belize y Paraguay en América Latina, como los únicos que reconocen a Taiwán como la verdadera China, mientras que el resto del mundo reconoce a la China continental de Mao Zedong. Bueno, esta noticia está en el portal RT de Rusia Today. Es un portal al que damos mucho seguimiento porque tratamos a veces de dictarciar un poco de estos medios controlados y manipulados por Occidente. Sabemos y reconocemos que no necesariamente todo lo que dicen en RT es 100%, ¿verdad? Porque también hay propaganda rusa allí, pero uno más o menos que ya ha tenido la posibilidad o la capacidad de diferenciar cuando hay manipulación a la información y cuando no logra descifrar estas cosas. Diferente gente aquí solamente ven a CNN y a ciertos canales que todo lo que hacen es propaganda para Occidente y que todo lo alinean con los intereses de Estados Unidos y sus satélites. Como la Unión Europea es un apéndice de Washington, pero en Europa. La Unión Europea siempre está un paso detrás de Washington. Es una pena y una vergüenza porque ellos fueron primero. Incluso un país de la Unión Europea, de Europa, coloniza a Estados Unidos. Y sin embargo, hoy en día, hasta para Europa respirar, le pide permiso a Estados Unidos o mira hacia Estados Unidos para ver si Estados Unidos respiró para luego respirar ellos. Es una pena y una vergüenza. La Unión Europea, por ejemplo, si tú te fijas, ni siquiera tiene un ejército común. Y es por eso mismo, porque ellos dependen mucho de lo que Estados Unidos haga. Por ejemplo, Estados Unidos sanciona a Irán, la Unión Europea sanciona a Irán. Estados Unidos sanciona a Rusia, la Unión Europea sanciona a Rusia. Siempre va a un paso detrás de la gente del tío San. Y vuelvo y digo, debería ser una vergüenza esto para Europa porque se supone que Europa estuvo primero. Cuando Estados Unidos bien existía y Europa tenía siglos de historia. Pero bueno, lamentablemente así son las cosas. Se han arrodillado mucho ante el poder de Washington y lamentablemente van a pagar un precio carísimo. Carísimo como le están pagando ya con los altos precios del gas. Que en esta guerra, provocada en cierto modo por Estados Unidos, esta guerra en Ucrania, o alimentada, fomentada por Estados Unidos, con ese fin de que Europa tuviera que depender más y más de ellos, les meten a Rusia por los ojos como una amenaza para que ellos la compren armamento para defenderse y protegerse de Moscú. Y hay tantos idiotas o tantos idiotas en la cabeza de los líderes europeos que, bueno, terminan sucumbiendo ante esos y ante las líneas establecidas por Washington. Para cerrar, para volver al tema original, Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. Honduras tiene una deuda de 600 millones de dólares con Taiwán. Habrá que ver qué va a pasar ahora con eso. Habían tratado de renegociarles. Taiwán no mostró interés. Han visto que China es un país de 1.400 millones de habitantes, que tiene un mercado y un poder de inversión que no lo tiene Taiwán. Taiwán cada vez se está quedando más aislado. Y entonces decidieron pactar con China. Desde que se llama Castro, de Zelaya llegó al poder, se estaba proyectando eso, de que había la posibilidad de rompimiento. Aquí vemos la bandera de Honduras y aquí está la bandera de Taiwán. Andamos a bajar un poquito. Ahí están. Entonces, pues bien, vamos a hacer esta proyección aquí. Y como ya le había dicho, Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. De poder reconocer el principio de una sola China. Y ahí estábamos viendo fotos de Honduras, que es uno de los países más pobres de América Latina. Este es Tegucigalpa, la capital del país. Y bueno, es vecina de El Salvador, Guatemala, pero no está dolarizada, como los demás, porque usa su moneda propia que la lempira. Entonces, como ya hemos dicho, Honduras rompe el lazo diplomático con Taiwán, después de reconocer el principio de una sola China. Es el Taipei 101. Sé que mostraron ahí de último. Es ya Taiwán. Es uno de los países más avanzados del mundo. Y que está en la mira del interés de Estados Unidos, porque es el mayor productor mundial de semiconductores y chips. Para los que se usan en la industria de los celulares y una serie de productos que hacen en Silicon Valley. O sea que Taiwán, a nivel geoestratégico, geopolítico, es muy importante. Tanto para China como para Estados Unidos. Y por eso esa lucha sin cuartel, esa guerra fría, esa mini guerra fría entre Estados Unidos y China por el control de Taiwán. Hasta aquí dejamos el video. Espero les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal para que nos apoyen, para seguir haciendo más videos para ustedes.